Por unanimidad, el concejal conservador Thompson Cárdenas fue elegido presidente del Consejo Distrital para el periodo 2024. El acto se llevó a cabo en el marco de la posesión de los 19 concejales que tiene Buenaventura, con la presencia de la alcaldesa Ligial Carmen Córdoba. Obviamente, porque como lo dije en el discurso anterior, de estas crisis salimos, pero si todos trabajamos juntos. No es posible salir de una crisis cuando cada quien está mirando por su lado. Necesitamos que los bonaverenses, todos empecemos nuevamente a creer para que generemos una transformación. Hoy tenemos una gran posibilidad. Tenemos cinco fondos de financiación que quieren apostarle a Buenaventura. Necesitamos que todos los que amamos esta tierra, para esta tierra que nos vio nacer, trabajemos mancomunadamente. Como primer vicepresidente fue elegida Marilene Celorio y segundo vicepresidente Elisano Braganboa. El Consejo de Buenaventura queda con diez concejales que repiten su curul y nueve rostros nuevos que llegan a la Corporación Edilicia.